¡Tirirín! ¡Tiririrín! 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 Hola mis chismosos y chismosas, vamos con otra historia más de este maratón de mujer, casos de la vida real. Vamos con esta historia. Quisiera contarte mi historia, ya que créeme, dejo una gran moraleja. Empiezo. Hace cuatro años, con dos meses, conocí a mi pareja en mi trabajo. Empezamos a platicar y como pasaba el tiempo, empezamos a tener intimidad. Créeme, era lo mejor. Cabe mencionar que él estaba casado con un matrimonio de tal parece seis años. Y por supuesto, tiene dos hijas. Me lleva doce años de diferencia, pero eso a mí no me importó. Ya que él me decía que tenía problemas en su matrimonio, nuestro gran error fue empezar una relación aún él estando casado. No puedo decir que me arrepiento porque a él lo amé y lo amo con toda mi alma. Pasó el tiempo y la pasábamos de maravilla. Era lo mejor de lo mejor, aunque con la madre de sus hijos siempre había problemas y de una u otra manera lo manipulaba con las niñas, cosa que aún pasa. Había veces que yo se lo decía, pero él parecía molestarse. Y preferí no volver a decir nada, solo si de él salía el tema. Siempre fue muy responsable con sus hijas porque siempre les dio pensión y me consta. Trataba de verlas, pero la madre siempre le ponía peros. Bueno, pasó un año y tratábamos de que yo pudiera quedar embarazada, cosa que no podía y no lo logré. Hasta hoy no entiendo por qué no puedo. Sí, cuando iba al doctor me decía que sí podía embarazarme. Así pasó el tiempo y nosotros estábamos bien, claro que con el deseo de poder tener un bebé. Nunca pensamos en la adopción porque él estaba casado, aún no se divorciaba. Y no lo ha hecho después de cuatro años. Claro que en la relación hubo discusiones, nos molestamos y después nos reconciliábamos. Con la familia de él me la llevaba bien, eran muy respetuosos en nuestra relación, no se opusieron en ningún sentido y se los agradezco mucho. Pasaba el tiempo y los problemas con la madre de sus hijas parecían no terminar. Vivíamos en la misma comunidad antes de empezar la relación. La familia de él vivía en otra comunidad cercana y nos fuimos con su familia. Porque cada que yo iba a visitar a mis padres, ella estaba ahí tratando de hacerme daño, lo cual no lograba porque él estaba conmigo. Así seguimos y entre nosotros todo muy bien. Solo que ahora la insistencia de él en que yo quedara embarazada era más grande. Yo me frustraba porque no podía entender por qué no podía quedar embarazada. Si iba al doctor y siempre me decía lo mismo, me iba a sobar y lo mismo. No pasaba nada. Yo me empezaba a desesperar que cuando me preguntaba lo ignoraba, cosa que a él le molestaba. Seguimos Tere, seguimos juntos, teníamos relaciones y nada. A pesar de eso, él me decía que me amaba y que no se fijaría en nadie más y le creí. Le creí porque lo amaba. Hace un mes todo cambió. Yo iba a visitar a mis padres cada fin de semana y al regresar a casa, a él parecía no importarle que yo regresara. E incluso me mandaba mensajes que si de verdad aún quería seguir con él y solo le decía que sí. Ya no teníamos casi intimidad. Anteriormente diario teníamos. Ya no me besaba como antes, ya no me abrazaba como antes. No me veía con los mismos ojos de antes, lo cual me partió el corazón en dos, porque yo aún lo amaba. Hace tres días exactamente me confesó haber estado con alguien más, una mujer de su trabajo. Trabajo donde yo misma lo conocí, donde nos enamoramos, de donde nos dimos nuestro primer beso. No podía creer lo que me decía. Solo pensaba, ¿cómo puedes decir eso si decías que me amabas? Si un día antes estuvimos juntos en la intimidad. Y me respondió, no sé cómo pasó, solo se dieron las cosas. Me dijo que hace un tiempo había dejado de sentir cosas por mí, que ya no me amaba. Y me dijo algo que fue lo que terminó de lastimarme aún más. La mujer estaba embarazada. No lo podía creer, mi cabeza no entendía lo que pasaba. Solo lloraba, no podía hacer nada. No lo golpeé, no le grité, no hice nada. Aquí seguí con él. Desde ese día no nos hablamos, solo estábamos ahí. Él jamás buscó conversar conmigo hasta ayer. Le ofrecí algo de comer y me dijo que ya no quería nada mío, que ya no quería estar conmigo. Tere, sentí morirme porque aún lo amo. Le lloré que no me dejara. Le pedí que se quedara. Me humillé. Desperté y ahora entiendo muchas cosas. No debo de mendigar amor. Sé que duele mucho, pero tengo que salir adelante. Hoy mismo tomo mis cosas y me voy. Deseándole lo mejor porque jamás desearía que algo malo le pasara a la persona que me hizo feliz en su momento. A mí me toca entender que no todo es para siempre y que tal vez algo mejor me espera. Me voy con el corazón destrozado, pero sé que sanará. Sé que estaré mejor, iré a terapia y me haré entender a mí misma que no tuve la culpa yo. Yo solo amé y amé de más y ese no es error. Porque el amor simplemente se da, se demuestra y en el corazón no se manda. Sí, el karma me llegó y bien cabrón. Porque lo que a un día yo hice, hoy me tocó a recibirlo a mí. No hagas lo que no quieras que te hagan. Esta es una gran lección para mí que me durará toda la vida. Lo bueno de todo es que sé que mis padres van a estar ahí en cualquier momento. Desearía que contaras mi experiencia y que se lleven esta moraleja. No hagas lo que no quieras que te hagan. Fíjense, fíjense lo que una vez les platiqué. O sea, el tipo este ya tenía a la mujer embarazada. Tenía a su primera esposa de la que nunca se ha divorciado. Y ella ahí seguía por amor. O sea, lo que puede llegar a ser una mujer, ¿verdad? El soportar todo eso, el que ya, o sea, ¿por qué no se iba? ¿Y por qué no se iba a él? ¿Era casa de él? No, no nos comentó. O sea, ¿por qué si ya no estás bien con la persona? ¿Por qué no te vas tú también? O sea, yo creo que era casa de él y la que se tenía que ir era ella. Pues ojalá, la verdad, que sea cierto y que ella ya no esté ahí. Ese chismecito, no sé ver la fecha, pero va a ser como de julio a agosto. Estos chismes son de los que se han quedado rezagados. Y por eso estoy haciendo los maratones para poder sacar muchos chismes que tengo rezagados. Pero bueno, pues ahí se queda esta historia y como bien dice ella, o sea, el karma siempre llega. Lo que haces lo tienes que pagar en algún momento. No sé si realmente haya sido como le decía a él, que es que ya no estoy bien. Siempre es lo mismo, es que ya no estoy bien con mi esposa y que no sé qué. Pero no sabes si realmente la mujer sufrió cuando se enteró que él estaba con otra persona, ¿verdad? Y ahora ella ya también lo vivió en carne propia. Pero bueno, pues ahí se queda otro chismecito con moraleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!